Regresamos con más información, regresamos con más noticias a esta edición central de Somos Noticias y vamos a conocer novedades en cuanto a la Defensoría del Pueblo Municipal. Hace pocos días asumieron las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo Municipal de la Ciudad de Resistencia. Hablamos en este caso con la defensora adjunta Débora Ganef, quien es la primera mujer en ocupar este cargo. Muy contenta, la elección se realizó la semana pasada, justamente en el día de hoy. Estoy cumpliendo una semana de la asunción en este cargo desde el día que juré que ya entré en funciones. Y estoy muy orgullosa por todo el trabajo, por toda la gente que me acompaña, recordando que para esta candidatura me acompañaron nueve asociaciones y fundaciones, donde me dieron su aval, me apoyaron, me acompañaron. Y al ser una mujer, por ahí lo que yo le quiero aportar es la sensibilidad, la empatía que tenemos las mujeres, aportar desde el área de género, que era mi fuerte, que yo ya venía trabajando desde hace rato con las áreas más vulnerables, con adultos mayores, con niñeces, con mujeres víctimas de violencia. Y bueno, también con consumos problemáticos, que es algo que se ve en auge hoy en día, esta problemática y bueno, la queremos atacar, aportando nuestro granito de arena. Y con muchas ganas de visitar todos los barrios y poder recepcionar los reclamos de los vecinos de toda resistencia. Bueno, justamente hablando de la Defensoría, podemos recordar un poco, bueno, ¿cuál es el trabajo, la función que deben cumplir en la ciudad? Bueno, nosotros somos un organismo donde articulamos y somos el puente para llevar las soluciones a los vecinos. Hay vecinos que ni siquiera saben dónde hacer un reclamo, nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje, de capacitarlo, de recepcionar sus dudas, sus reclamos que tengan, sí, y transmitir estos reclamos a todos los organismos dependientes del municipio. Recordando siempre que nuestra competencia es en el ámbito municipal, como así también con las empresas prestadoras de estos servicios. Bueno, sabemos que la Defensoría en la Ciudad de Resistencia es, bueno, un organismo bastante nuevo. ¿Qué desafíos pensás que hay para ir mejorando justamente la gestión? Y bueno, nosotros lo que queremos hacer, a diferencia por ahí de la gestión pasada, es incluir más a la gente, a las comisiones vecinales, a las organizaciones, comedores, merenderos, visitar clubes también, para poder escuchar y saber cuál es la necesidad más importante y el requerimiento más urgente de cada grupo colectivo o cada grupo individual, y así trabajarlo, y bueno, gestionar, ir al frente, llevar la solución que ellos requieren. ¿Quiénes pueden realizar reclamos ante la Defensoría? Sí, todas las personas que habiten, que transiten, que estudien, o que trabajen en el Gran Resistencia. Todos los reclamos, tanto de personas individuales como de asociaciones, nosotros los recibimos, sí, y articulamos para llevarle una solución efectiva. Para quienes no lo conocen, bueno, ¿cómo se pueden contactar con la Defensoría? Bueno, en este momento estamos todavía en temas de organización, estamos armando nuestro equipo de trabajo, estamos en forma presencial en el municipio, ingresando a la entrada hacia la derecha en una oficina vidreada. Esa es una oficina provisoria, pero ya nos estamos trasladando a la que va a ser definitiva, y actualmente creamos también redes sociales, pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook, como Defensoría Resistencia, que a través de ahí también pueden mandarnos mensajitos de texto, nos pueden escribir, y de esa manera nosotros podemos recepcionar estos mensajes y estos reclamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!